El Existencialismo El Existencialismo es un movimiento filosófico que puso sus bases desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. El ser humano es un ser arrojado al mundo. Se empeñan en preguntas relacionadas al ser, la libertad, la responsabilidad individual, entre otros. Dentro de los exponentes más importantes del movimiento se encuentran Dostoyevsky, Kierkegaard, Heidegger, Marcel, Ortega y Gasset y Sartre. Plantan su base en las guerras del siglo XX. El movimiento inicia en Alemania y se extiende hasta Francia. Martin Heidegger fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. De joven tenía gran apego a la religión católica. Su padre era sacristán. Se dice que su filosofía influyó en el pensamiento de todos los existencialistas. Nacido en Alemania el 26 de septiembre de 1889 y falleció el 26 de mayo de 1976 a los 86 años. Sus estudios se inician con teología católica en la Universidad de Friburgo. En esa misma universidad llegó a ser asistente de Edmund Husserl, quien era el fundador de la fenomenología. Fue también un gran apoyo para los primeros años como filósofo de Heidegger. Heidegger tenía cercanía con la vida rural. Su libro Ser y Tiempo fue escrito en una cabaña en las montañas que él mismo había construido. Su cercanía y apoyo a las ideologías nazis en 1933 le generaron grandes críticas a parte de la decepción de sus pupilos y familiares, pues llegó a convertirse en un nazi fanático. Cuando tomó posesión del rectorado de la Universidad de Friburgo, dio un discurso de especial apoyo a los nazis. Lo primordial para Martin Heidegger era resolver los problemas con respecto al ser, pues opinaba que el único tema filosófico a estudiar era el ser. De ahí deriva el Dasein. Dasein significa tomar conciencia sobre nosotros para identificar nosotros. Nosotros somos como seres arrojados al mundo. Un mundo donde tenemos infinitud de posibilidades para proyectarnos. Solo tenemos como limitante la muerte que está presente en cada posibilidad. Eso mismo es lo que reafirma nuestra finitud en el mundo. Solamente somos seres para la muerte que siempre está presente. Como se dijo anteriormente, tenemos infinitud de posibilidades. Podemos elegir de qué manera creyente queremos proyectarnos hacia el futuro. A lo que Heidegger llama libertad, es a la posesión de nuestras posibilidades. La existencia inauténtica se da cuando el ser se deja de llevar por cuestiones externas, ignorando su conciencia de sí mismo y evitando pensar. Esto lo lleva a ser parte de la masa no pensante de la sociedad. Estas cuestiones externas son identificadas por Heidegger como los medios de comunicación que proponen el CEDICI. Se dice que es bueno esto, se dice que hay que hacerlo otro, etc. Heidegger afirma que la existencia de un ser es auténtica cuando asume la presencia de la muerte en cada una de sus posibilidades. Por ejemplo, si se asume el tiempo corto que tenemos en el mundo, será más fácil organizarnos para hacer solo lo que nos sea útil. Se sería libre para elegir lo mejor para uno mismo. Si se hace lo contrario y se ignora la muerte, nos alejaríamos de nosotros mismos y de nuestros verdaderos objetivos. Creado usando Paltoon